¡Ah! ¡No! ¡Tú pebrinca, pendejo! ¡Brinca, pendejo! ¡Tú tonto, tú señor, güey! ¡Tú señor jugando a la verga! Lord Rojiblanco dice que es que así en verdad, güey. ¡Ah! ¡Espera, llora! ¡Espera, se pone a llorar! ¡Wait! ¡Ay! 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 ¡Incomodo! Es que yo nomás había visto su gameplay y no vi lo que veía después. Mario Sexagésima Quinta dice que ahora sí te pasaste, güey. ¡Ay! Lord Rojiblanco dice que guaches este link. HTTPS dos puntos barra barra Yogutu punto B barra XP. No, no te pongas así. ¡Ay! ¡Perdón! ¡Ay, perdón! ¡Ay! ¡Eh! ¡Momos! Me van a pelar la verga, hijos de su puta madre. ¿Quieren que haga mierda a otra puta persona o qué? ¿Quieren que se me meta el diablo y luego están mamando ahí? ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Ese güey se hundea! Hijos de su puta madre, como si no supieran lo que hablamos en privado. ¡Malditos bastardos, güey! ¿Quieren que haga mierda a todos los del puto?